¿Qué es la regulación ambiental peruana en diversas áreas? Ha sido construido sobre la base de un trabajo en las regiones, con las organizaciones, a nivel nacional, con organizaciones gubernamentales, a nivel internacional, en diversos campos, con diversos actores. Es uno de los aportes más importantes. Y junto con ello, y creo que sobre todo, es que en esos 30 años, de la mano con esta regulación ambiental, la Sociedad de Peruana Noche Ambiental ha podido aportar con personas con mayor capacidad en la creación y aplicación de la regulación ambiental peruana. Felicidades a la Sociedad de Peruana Noche Ambiental, a sus fundadores, a Jorge, a sus directivos, y a cada una de las personas que han pasado por la SPDA y con quienes efectivamente he tenido también la suerte de compartir este desarrollo de la SPDA. Ayuda de la mano con el desarrollo institucional ambiental peruano y también latinoamericano. Felicidades. Felicidades.